Sean bienvenidos, en esta oportunidad a pedido de Gabriela Mendoza, les traigo información de este personaje que se llama Víctor Von Duhm. Dr. Duhm. Tierra 616. Historia. Nació décadas atrás de una tribu de gente romaní que advería bajo el imperio de un noble anónimo llamado el Varón. La madre de Víctor era la bruja Cintia Von Duhm, quien murió a manos de Mephisto cuando Duhm era joven. Su padre, Werner, era el líder de la tribu y un curandero reconocido que mantuvo la vida de hechicera de su madre tranquila con el fin de proteger a Víctor de un destino similar. Poco después de la muerte de Cintia, la esposa del Varón se puso incurablemente enferma de cáncer y Werner fue llamado a la capital para sanarla. Cuando ella sucumbió a la enfermedad, el Varón te echó a Werner como un asesino y solicitó su muerte. Werner escapó con el joven Víctor, después de haberse dado cuenta la noche anterior de que la mujer moriría. Él sigue adelante para morir congelado en la ladera de una montaña, acunando al niño en un abrazo final y dándole su ropa para mantenerlo caliente. Víctor sobrevivió y, a su regreso al campamento romaní, descubrió los instrumentos ocultos de su madre y juró vengarse del Varón. Víctor creció hasta convertirse en un hombre pestanudo y brillante, combinando hechicería y tecnología para crear dispositivos fantásticos para mantener acorralados a los hombres del Varón y proteger a la gente romaní. Sus hazañas atrajeron la atención del decano de la Universidad Empire State, quien envió a alguien al campamento. Presentado con la posibilidad de estudiar en los Estados Unidos, Von Doom decide dejar su tierra natal y a su amor, Valeria, atrás. Una vez en los Estados Unidos, Víctor conoció a su compañero de estudios y su futuro némesis, Reed Richards, quien estaba destinado a ser su compañero de habitación, pero a Von Doom le disgustó y pidió otro compañero. Después de un tiempo, Víctor construyó una máquina con la intención de comunicarse con los muertos. Aunque Richards trató de advertirle sobre una falla en la máquina, viendo que sus cálculos habían omitido unas cuantas decimales, Víctor continuó con resultados desastrosos. La máquina violentamente falló, y la explosión resultante aparentemente dañó de forma grave su rostro. Más tarde se reveló que Ben Grimm, un amigo de Richards que despreciaba a Víctor por su actitud de superioridad, alteró la máquina. Más tarde, él se culparía a sí mismo por el eventual ascenso del Dr. Doom al poder, pero nunca reveló esta información a nadie. Expulsado después del accidente, Víctor viajó por el mundo hasta que se desplomó en una ladera tibetana. Rescatado por un clan de monjes, Víctor dominó rápidamente las disciplinas de los monjes, así como a los propios monjes. Víctor entonces se forjó una armadura, completa con una máscara ceñida, y tomó el nombre de Dr. Doom. Como Doom, él iría a amenazar a aquellos que sentía como los responsables de su accidente, principalmente, Reed Richards de los Cuatro Fantásticos. Él tuvo éxito en asumir el control de la advería, teniendo un interés en el bienestar de los romaníes. En su primera aparición, captura a la Mujer Invisible, usándola como una rehén para que los Cuatro Fantásticos viajen en el tiempo para robar el tesoro encantado de Barba Negra, el cual lo ayudará a conquistar el mundo, pero es engañado por Reed Richards, quien cambia el tesoro con cadenas sin valor alguno. Entonces forma una alianza con Namor, quien coloca un dispositivo magnético en el edificio Baxter. Sin embargo, él usa esto para enviarlo a él y a los Cuatro Fantásticos al espacio, pensando en que esto se deshará de aquellos capaces de impedirle conquistar al mundo. No obstante, Namor llega a la nave del Doom y devuelve el edificio Baxter a Nueva York, mientras que Doom es abandonado en un asteroide. Regresando a la Tierra después de aprender los secretos de una avanzada raza extraterrestre, los Hobbits, el DR intercambia la personalidad con Reed Richards, habitando el cuerpo del Doom, cambia a ambos de nuevo, y termina atrapado en un Micromundo cuando es golpeado por un rayo encogedor con el que tenía planeado usar en el resto de los Cuatro Fantásticos. Domina el Micromundo, pero huye después de que los Cuatro Fantásticos acaben con su mandato. Él es entonces lanzado al espacio cuando intenta hacer esto a los Cuatro Fantásticos. Es salvado por Ramatut, y regresa a la Tierra para destruir a los Cuatro Fantásticos al volver a cada miembro del equipo en contra de los otros, usando un jugo de vallas especial. Richards se burla de Doom usando el jugo alucinógeno contra el villano. Él creyendo que ha matado a Richards en una prueba de fuerza de voluntad, se va seguro de su victoria e inteligencia superior. Durante los 60, engaña a Spider-Man al unir fuerzas con él, y también amenaza a los Vengadores cuando Quicksilver y la Bruja Escarlata viajan a la albería para encontrar a un pariente perdido. Él roba los poderes de Silver Surfer en 1967, pero los pierde después de que viola una barrera que Galactus colocó para el Surfer en la Tierra. Durante los 70, el Doom se ramificó a más títulos de Marvel, con una batalla contra el Príncipe Rodolfo sobre el control de la albería siendo presentada en Aston y Sintalves. También intenta usar a Hulk como su esclavo durante dos ediciones de El Increíble Hulk. El personaje también hizo varias apariciones en los arcos argumentales de Super Villan T-Map, empezando en 1975, así como apariciones en Marvel T-Map, comenzando con la edición 42 Febrero de 1976. En agosto de 1981, Doom también hizo una aparición en Iron Man cuando ambos viajan a Camelot, donde Stark frustra el intento de Doom de solicitar la ayuda de Morgan la Fey, por lo que Doom jura venganza mortal por tal interferencia, la cual tiene que ser retrasada por un tiempo indefinido debido al interés en volver a la actualidad. Durante la serie de John Biden en los 80, trata de robar los poderes cósmicos de Terrax, pero su cuerpo es destruido en la lucha resultante entre Terrax y Silver Surfer. Doom sobrevive al transferir su conciencia a otro humano, y es regresado a su cuerpo original por el Todopoderoso. En el 2000, Doom redescubrió su herencia mística, usando sus poderes en un intento de destruir a los cuatro fantásticos después de hacer un acuerdo con un grupo de demonios llamado los Tres Azharat, pero más tarde es consignado a una dimensión infernal después de que el profesor Richards, logra engañarlo, al rechazar la idea de que los demonios lo ayudaron. El escapa y trata de reclamar el martillo místico de Thor, el Jolnir, para sí mismo, después de la ruptura que el martillo creó, mientras caía a la tierra, tras la destrucción de Asgard le permitió escapar. El plan falla debido a su incapacidad de levantar el martillo, y Doom regresa a la albería para gobernar una vez más. Durante el arco argumental de Axis, el aparece como un miembro del grupo anónimo de supervillanos de Magneto durante la lucha contra la forma de Cráneo Rojo de Redon Slaugt. Trabaja con la bruja Escarlata con el fin de usar un hechizo para despertar la parte inactiva del cerebro del profesor décimo dentro de Redon Slaugt. El hechizo también causa algunas inversiones que vuelven a los Vengadores y a los X-Men malos, y a los malos buenos. Con el fin de combatir a los ahora malvados Vengadores y X-Men, forma su equipo de Vengadores al reclutar a 3D Man, Elsa Blotstone, Stingray, Valkyria, y Us Agent. Su primera misión es luchar contra la ahora malvada bruja Escarlata cuando ella invade la albería. Más tarde se revela que tiene la intención de usar el ataque de la bruja Escarlata para su meta de expiar sus pecados, al absorber durante la lucha sus poderes de alterar la realidad con los que puede deshacer todos sus crímenes. Viendose obligado a elegir un solo acto para corregir, debido a que solo obtuvo una fracción del poder, y a pesar de ser tentado a usarlo para reparar su rostro y resucitar a su amada madre, Doom elige revivir a Cassieland. Posteriormente, hace un trato fáustico con un demonio no especificado para resucitar al hermano Voodoo para tomar el control de la bruja Escarlata y deshacer la inversión. Después de haber vuelto a la normalidad, es mostrado con cráneo rojo en cautiverio, contenido por varias máquinas que bloquean la telepatía, aunque su objetivo a largo plazo es desconocido. Poderes y habilidades. Es un agudito y genio científico. Durante la mayor parte de su historia de publicación, él ha sido representado como uno de los seres humanos más inteligentes en el universo Marvel. Esto es demostrado en muchas ocasiones, la más famosa, siendo el quien cura realmente a Ben Grimm de su forma de la mole, lo cual Reed Richards nunca ha repetido. También posee habilidades místicas originalmente menores debido a las enseñanzas de monjes tibetanos, pero más tarde las aumentó en gran medida debido a la tutoría de su amante Morgan Lafay. Él es capaz de proyectar energía, crear escudos protectores, y convocar a hordas de criaturas demoníacas. Incluso en un momento en el que sus habilidades fueron referidas constantemente como menores, con ayuda de su tecnología y al aliarse con el Dr. Strange, Doom logró llegar al segundo lugar en un torneo de magia dirigido por el antiguo hechicero Genghis. También ha usado sus talentos científicos para robar o reproducir el poder de otros seres tales como el Silver Surfer, o en una ocasión la nave mundial de Galactus. Los extraterrestres Hobbits le enseñaron el proceso de transferir psiónicamente su conciencia a otro ser cercano a través de un simple contacto visual, así como mostrarle otras formas de tecnología, las cual Ea utiliza para escapar de encarcelamientos y evitar morir. Sin embargo, si su concentración se rompe, esto puede transferir su mente de vuelta, y él raramente usa este poder a menos que sea absolutamente necesario debido a su propio ego por su apariencia. Puede ejercer control tecnopático sobre ciertas máquinas, sobre todo los Doombots. Además, él tiene una muy fuerte voluntad, como se demostró en la novela gráfica Emperor Doom, cuando retó a su prisionero, el controlador de mentes Purplman, a intentar controlarlo, y Doom resistió con éxito. Sin su armadura, ha demostrado ser un hábil luchador, incluso capaz de matar a un león con un solo golpe. La armadura aumenta su fuerza física natural a niveles sobrehumanos, hasta el punto en que es capaz de mantenerse firme frente a Spider-Man en combate cuerpo a cuerpo, a pesar de que tiende a confiar en tácticas de largo alcance al enfrentarse físicamente a enemigos más fuertes. También es altamente resistente al daño, suficiente para soportar golpes de la armadura de Iron Man. La armadura puede generar un campo de fuerza defensivo y una descarga eléctrica letal que mata a cualquiera que entre en contacto. Es autoportante, equipada con depósitos internos y sistemas de reciclaje de aire, alimento, agua y energía, permitiéndole al usuario sobrevivir largos períodos de exposición bajo el agua o en el espacio exterior. Como el monarca absoluto de la albería, tiene inmunidad diplomática, permitiéndole escapar de la persecución por la mayoría de sus crímenes, y control total de los recursos naturales y tecnológicos de la nación, junto con su mano de obra, economía y ejército. Es conocido por el frecuente recurso argumental donde se revela que sus acciones eran en realidad las de un Dumbot, uno de los muchos dobles robóticos del Dr. Dumbot, ya sea trabajando en su nombre o como resultado de inteligencia artificial rebelde. En muchas ocasiones, la única debilidad real ha sido su arrogancia. Laila Miller una vez consideró que el Dumb es incapaz de aceptar que él mismo podría ser la razón de sus fracasos. Esto es reflejado más agudamente en la continua negación de aceptar la responsabilidad por el accidente que marcó su rostro, prefiriendo culpar a Red Richards en su lugar por sabotear su experimento. A pesar de que su alta opinión de sí mismo es generalmente precisa, él es generalmente incapaz de aceptar cuando otros pueden tener una mejor comprensión de una situación que él, con la excepción ocasional de escuchar las recomendaciones de héroes como el Señor Fantástico y la Mole cuando están a su favor. Incluso cuando se asocia con otros contra una amenaza mayor, Dumb a menudo intentará subvertir la alianza para el beneficio personal. Por ejemplo, mientras estaba aliado con Adam Warlock y otros héroes contra Thanos, él trató de robar el guantelete del infinito antes de que su dueño haya sido derrotado. Está adherido a un estricto código de honor en todo momento. Sin embargo, mantendrá su palabra exacta, lo cual puede o no puede ser beneficioso para la persona a la que le haya dado su promesa. Por ejemplo, puede jurar que no le hará daño a una persona, pero eso solo significa que no dañará personalmente a esa persona, no quiere decir que va a prevenir que otros dañen a esa persona. El código de honor de Dumb lo llevó a salvar al Capitán América de ahogarse debido a que él lo había salvado antes, y en otra ocasión agradeció a Spider-Man por salvarlo de terroristas que lo atacaron en un aeropuerto al permitirle dejarlo con vida a pesar de que Spider-Man posteriormente lo insultó. Su código de honor también significa que no atacará a un rival respetado que esté debilitado o en grave desventaja, ya que él considera una victoria resultante de tales circunstancias como algo hueco y sin sentido. En varias ocasiones incluso se ha enfrentado a oponentes decididos a matar a los Cuatro Fantásticos, por ninguna otra razón más que el hecho de que no quiere que la derrota definitiva de los Cuatro Fantásticos venga de manos de alguien que no sea él mismo. Espero te haya informado y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, suscríbete para estar al tanto de cada vídeo, comenta sobre qué quieres saber y haré un vídeo explicándolo, like para saber que te ha gustado, comparte, ayudas a crecer el canal, mira la descripción y únete a mis comunidades, hasta otra. ¡Gracias!